La biografía de Bruce Lee Bruce Lee, nacido como Lee Jung-Fan el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, fue una de las figuras más icónicas y carismáticas en la historia del cine de artes marciales. Además de ser un actor talentoso, también fue un artista marcial, filósofo y pionero. En la difusión de las artes marciales chinas en Occidente, su corta pero impactante vida dejó un legado duradero en la industria del entretenimiento y en la popularidad de las artes marciales. Bruce Lee provenía de una familia de artistas marciales en Hong Kong. Su padre, Lee Hoi-Chuen, era un famoso actor de ópera china y su madre, Grace Hou, era una de las hijas de Hou Kong-Tong, un exitoso. Empresario y dueño de varios cines en Hong Kong Desde temprana edad, Bruce Lee mostró un gran interés en las artes marciales y comenzó a estudiar el estilo de Kung Fu conocido como Wing Chun bajo la tutela del renombrado maestro Yip Man. En su adolescencia, Bruce Lee se destacó en el mundo de las peleas callejeras y se convirtió en miembro de una pandilla local. Preocupados por su seguridad, sus padres decidieron enviarlo a Estados Unidos para que continuara sus estudios. En 1959, Bruce Lee se mudó a Seattle, donde trabajó como camarero mientras estudiaba filosofía en la Universidad de Washington. Durante su estadía en Estados Unidos, Bruce Lee comenzó a enseñar artes marciales a una audiencia diversa, rompiendo las barreras raciales y culturales que existían en ese momento. La fama de Bruce Lee como maestro de artes marciales creció rápidamente y eventualmente se estableció como instructor en su propio estudio de Kung Fu en Los Ángeles. Allí, Bruce Lee desarrolló su propio estilo de artes marciales, conocido como Shikune Do, que enfatizaba la efectividad y la adaptabilidad en la pelea. Su reputación como un luchador formidable y su enfoque filosófico de las artes marciales le valieron seguidores de votos y reconocimiento en la comunidad de las artes marciales. En la década de 1960, Bruce Lee comenzó a recibir oportunidades en la industria del entretenimiento. Después de algunos papeles menores en series de televisión, finalmente logró su gran avance con la serie de televisión, El gran héroe americano, en 1966. Sin embargo, Bruce Lee se sintió frustrado por la forma en que Hollywood lo retrataba, a menudo relegándolo a roles estereotipados de personajes asiáticos. Decidido a tener un mayor control sobre su carrera, Bruce Lee regresó a Hong Kong, donde protagonizó una serie de exitosas películas de artes marciales. Su película, El furor del dragón, 1972, en la que interpretaba una pelea icónica contra el legendario maestro de artes marciales Chuck Norris, le proporcionó fama mundial. Sin embargo, fue su película póstuma, Enter the Dragon, 1973, la que lo catapultó a la fama internacional y se convirtió en un fenómeno de culto. Trágicamente, Bruce Lee falleció el 20 de julio de 1973, a la edad de 32 años. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate, pero se cree que murió debido a una reacción adversa a un medicamento. Su muerte prematura dejó a millones de fanáticos en estado de shock y luto en todo el mundo. A pesar de su vida corta, Bruce Lee dejó un impacto duradero en la cultura popular. Su carisma, habilidades marciales sin precedentes y enfoque innovador de las artes marciales lo convirtieron en una leyenda. Su filosofía de autenticidad y autoexpresión, reflejada en su famosa cita, «Sé como el agua», continúa inspirando a personas de todas las edades y culturas. A día de hoy, Bruce Lee sigue siendo una figura emblemática y un ícono cultural cuyo legado trasciende el cine y las artes marciales. Si te gustó la biografía de Bruce Lee, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.